¡Ey! ¡No me importa lo que hiciste! ¡No me importa si era tu mismo! ¡Se acordejo! ¡No busque solución de mí! ¡Eso es el ataque! ¡No! ¡No me importa! ¡No! No te habías en el lado ¡No crees que no se求en! ¡Nistras sintiendo del amor! ¡Eso es el amor de él! ¡No me importa lo que hiciste! ¡No me importa si era tu mismo! ¡Yo te vengo de aquelто de dios! ¡No busques solución de mí! ¡No te compilation de mí! Y esta vida es la vida de tu propia falsedad Después de tu moto dejándome solo De ti no lo espero, no quiero que vuelva Después de tu moto dejándome solo De ti no lo espero, no quiero que vuelva No me importa, no me importa si yo no lo tuviste No me importa si me dejaste solo Pero no te pide que si quiere te deja No es oficio para mi, es el calor No es el calor Estoy ciego para que creer en el amor Y mi no vida es la vida de tu propia falsedad Después de tu moto dejándome solo De ti no lo espero, no quiero que vuelva Después de tu moto dejándome solo De ti no lo espero, no quiero que vuelva Después de tu moto dejándome solo Después de tu moto dejándome solo Después de tu moto dejándome solo De ti no lo espero, no quiero que vuelva De ti no lo espero, no quiero que vuelva De ti no lo espero, no quiero que vuelva Después de tu moto dejándome solo Después de tu moto dejándome solo De ti no lo espero, no quiero que vuelva